Bueno, pasamos a las informaciones de Santiago. El alcalde Giliberto Cerulla justifica la falta de recogida de basura y le atribuye en esta ocasión a la problemática con los buzos que hay en el vertedero de Rafei. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario, que tiene detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Ana Rosina. En este viernes, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Y Gilberto Cerulla, el ser cuestionado por el problema que mantiene desesperados a los municipios de Santiago con la deficiencia en la recogida de los desechos y mientras las calles están repletas de basura y la ciudadanía escandalizada por la contaminación, el alcalde pidió paciencia que atribuyó el cúmulo de los desechos en la ciudad al impasse suscitado a principios de semana con los buzos del vertedero de Rafei, quienes en protesta impidieron la entrada de los camiones recolectores para verter la basura. Agregó el argumento de que sin los recursos económicos no se puede realizar una labor eficiente, ya que la alcaldía solo recibe 79 millones de pesos mensuales, según explicó, por lo que instó al gobierno a cooperar con el alcalde electo Abel Martínez, quien asumirá a partir del 16 de agosto. Usted sabe lo que nosotros hemos luchado por resolver ese problema, ha sido imposible, yo deseo que el problema se resuelva, yo deseo que de verdad el próximo alcalde cuente con un apoyo real para que se resuelva, porque no es un problema en favor del alcalde ni de nadie, es en favor de Santiago. Yo he luchado para estar en capacidad económica de enfrentar el costo que tiene la operación de mantener limpia la ciudad, porque la ciudad no se puede mantener limpia sin dinero. En concordancia con estas declaraciones que aseguran el problema, en principio se debe al impasse con los buzos que tiene apenas una semana esta problemática, los moradores dicen que en la mayoría de sectores hay camiones que tienen hasta un mes sin pasar a recoger la basura, por lo que insisten que la alcaldía es la que tiene que buscar la solución y que este problema no solamente se debe a la problemática con los buzos, según afirman los mismos municipios. En otra información, el director regional de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Domingo Prats Ramírez, resaltó que pese a los innumerosos esfuerzos por dar al traste con el narcotráfico, la situación va en aumento en el país, según un estudio que se ha realizado. Señaló que se hacen significativos esfuerzos en la República Dominicana para combatir el flagelo de forma particular, sin ayuda de organismos internacionales. Tenemos un país subdesarrollado que está haciendo ingentes esfuerzos en llevar a cabo una lucha sin cuartel contra un fenómeno delictivo que cada vez más crece, se acrecenta, se va empoderando de algunas ramificaciones de la sociedad y evidentemente que estamos ante un mal que lamentablemente está arropando, si se quiere, la mayoría. Reiteró que el Estado Dominicano carga sobre sus hombros con esta importante lucha y que no desmayarán hasta conseguirlo. Y finalmente, el Ministerio de Administración Pública entregó en el día de hoy, o entrega, los galardones pertenecientes a la tercera edición del Premio Provincial a la Calidad. A los galardones de oro, plata y bronce que conforman el premio postularon 54 instituciones públicas con sede en Santiago, entre las que se encuentran centros educativos, establecimientos de salud y oficinas territoriales, así como organismos del Estado. Para lograrse reconocido hay que aplicar el modelo, entonces diríamos que es un incentivo en lo del premio, pero lo importante es que se trabaje con rigor, se trabaje con indicadores, se trabaje con criterios y se trabaje con un modelo. Entonces eso conlleva un conjunto de labores formativas y educativas. El acto de entrega está auspiciado por el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y las Autoridades Locales de Pascal, financiados por la Unión Europea. Y con estas informaciones nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz viernes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias Ileana, para ti también, feliz fin de semana.